muy buenos días mis amigos y amigas vean nada más donde ando yo me emociono al mirar aquí las cosas disculpen la puerta y está chiqui chiqui nada más la rasta entra mucho dinero pero no tenemos para arreglarle o echarle aceite a las puertas vean las bellezas me van a regañar 43 dólares por esta vean un candadito esto parece que es de 35 dólares otra pulsarita de 40 y este es parece como un hoy ha sido de 35 dólares vean 35 igual este esta es de 40 tan preciosas en esta no se le mira el precio pero de todas maneras miren lo que les quería enseñar vean los sets de coach que están llegando este es de 45 dólares y vean qué preciosura tiene mariquitas miren por fin las puedo mirar de cerquita si estás de 35 dólares es una pulsera solamente con su moñito y luego aquí está esta otra pulsera con su set de coach ahí por 43 dólares está como brillosita está preciosa y estas son las mariquitas que les contaba 45 dólares por estas vean qué preciosuras me encanta como para la chiclecito bueno mis amigas vamos a mirar lo que tienen ahora en bolsas que son las bolsas de alta gama las que tienen amarradas aquí en la rosa esta es de 90 dólares vean es nada más de un cierrecito como un color rosita bajito correa ajustable igual aquí está esta que es la misma cosa mismo precio por el mismo precio ya lo dije verdad acá de este lado tenemos estas también este es un color un poquito diferente vean estas son las que les acabo de enseñar allá del otro lado lo tienen así también me encanta que tiene su cadena aquí para que no se nos maltrate de esta sección 90 dólares por esta vean qué belleza de bolsa nada más y luego aquí tienen estas que son como nada más para su celular cualquier cosita que quiera cargar uno por 70 dólares así se abre de la parte de adentro así y luego de la parte trasera es así nada más tiene un compartimento aquí es todo y ya les dije verdad que son de 70 dólares vean esta michael course están saliendo mucho con el logo súper grande enfrente este es de 140 dólares cadenitas también aquí pero está nada más es una de bracito y luego tienen como un costalito en este costalito me gusta tiene sus su mk y en la parte de enfrente por 140 dólares un costalito nada más bello y luego aquí tienen esta que es igual que la negra que les acabo de enseñar abajo por 140 dólares y también con sus cadenitas creo que esta ya la habíamos mirado es como un costalito y que ya no hay y este es de 70 dólares esto es lo que tienen de puestos ahorita bueno antes de ir a los zapatos vamos a mirar a ver qué tienen en las bolsas porque las bolsas ya ven que es una de las cosas que más se vende veamos miro mucha cosmetiquera pero esta vez no tiene nada así muy de marca tienen estas adidas por 8 dólares miren y luego creo que también adidas por 8 dólares también cosmetiqueras así de 20 dólares y luego la tienen así con florecitas también pero no miro mucho mucho que sea de marca marca como lo que estamos acostumbrados y que nos gusta esta es una bebé grande de 10 dólares y luego estas tajaris que están aquí en la parte de arriba estas a ver a ver de cuántos son son de 17 dólares y lo regular mis amigas una chiquitita por 7 dólares bueno aquí está otra tajar y bien esta trae dos piezas también y está preciosa me encantan los colores esta es de 17 dólares también vamos a ponerla aquí enfrente para que se la lleven rápido vean vamos a mirar las bolsas ahora bolsas está como esta les digo que están saliendo las son y súper diferentes bien como una tajadita nada más esta es de 22 22 dólares y luego lo regular de bolsitas así lo regular que hemos mirado estos días a ver cuántas de marca nos encontramos aquí ahorita verdad esta que es crossbody de 23 dólares y esta es nine west casi casi no compran el nine west mis amigos qué pasa qué pasa algo algo si lo compran por 31 dólares y luego miro estas vean no son de marca reconocida pero son de 18 dólares y son marca crossy pero está preciosa me encanta que están saliendo con cadenas todas esto también parece que va a ser de marca pero no lo es es piel vegana y esta es de 10 dólares esto me imagino que también si él me gana y si es piel vegana por a 12 dólares estos bebés ya las miramos son de 17 dólares 17.99 perdón y luego está aldo por 31 un dólar que es así tiene doble cierre es lo divertido de andar mirando aquí que de repente se encuentra uno algo que no había mirado vean aquí hay unas nine west de estas zonas y y son floreadas tienen esta partecita de atrás para las tarjetas y esto es de 13 dólares pero que una clientecita a la mejor le gustan esas vean esta belleza de bolsa de día bolsa de fin de semana por 33 dólares es betsy johnson pero vean qué grande la bolsa comparada a mi mano bien y lo bueno que estas son doblables así que no van a tomar mucho espacio en sus cajas bueno seguimos y esta es una en esta pequeñita 22 dólares por esta es main west esta ya la miramos estas firmar en también ya las miramos que son de 20 dólares aproximadamente y si y si son estas que más miramos de que no hemos mirado aquí nosotras como nos vivemos en la rast la verdad les digo yo vivo en la rast y ustedes juntas conmigo hasta que nos corran verdad en coin de florecitas por 17 dólares con floreadita esta ya la miramos el otro día se estimaron también no hay mucho mucho que digamos oh aquí es una tommy en café ah no es tommy se me figuró tommy me emocioné es en klein así toda toda en café y es de 18 dolaritos me emocioné la verdad dije por fin hasta que veo una tommy de este lado seguimos con esta que es una yes por 40 dólares es como una tote con su monederito y aquí abajo está esta esta es una nine west vean nada más floreadita como me gustan las cosas a mí y esta les quisiera decir el precio pero desafortunadamente no lo tiene miren esta y aquí si está una tommy ahora si no me confundo es una tommy como color verde diferente así es esta es de 27 dólares vamos a colgarla así para apreciarla mejor vean aquí trae sus correas para hacerse crossbody está un poquito diferente ¿verdad? el colorcito todo es como de de lonita y luego vean estas bellezas yo sé que a estas les encantan a ustedes creo que se vende más lo que es yes en negro que cualquier otra cosa 38 dólares por esta es así como brillosita y acá de este lado pues está lo regular vean aquí está otra yes idéntica que la que les acabo de enseñar me me tienta llevarme las dos porque yo sé que alguna de ustedes la va a querer aquí está esta yes es así y esta es de 40 dólares en color cremita que también me tienta a mí me tienta llevarme todo para ustedes ya ven como estamos ven aquí hay otras cuantas yes esta es grisecita así y es de 35 dólares y luego aquí está la grande la tote grande esta es de 40 dólares vean 40 dólares y es así grandecita vamos a colgarla así para que la puedan apreciar miren el tamaño de esta y luego el tamaño de esta vean y ya aquí en el carrito traigo una de 20 mochilita Tommy Hilfiger de 28 dólares esta es así es medianito el tamaño y luego una en blanco con negro por 28 dólares también y también es así tamaño medianito bueno ahora ya cambiamos a los zapatos vamos a mirar algunos y luego me tengo que ir porque mi cita me espera vean estas son nuevas son DKNY y estas son chanclitas o chanclitas en tamaño 5 por solamente 20 dólares están preciosos ¿verdad? se mira como que están cómodas a ver ¿qué otra cosa no hemos mirado aquí en la sección de zapatos? ya ven todas las botas están llegando tamaños tamaños de todos los tamaños tengo que venir yo creo que mañana me salgo de la casa a comprar por pieza porque la verdad tengo muchos muchos encargos de zapatos aquí mis ojitos miraron estos estos están bellísimos son marca Yes por 33 dólares vean la belleza de tacón están bellos bellos aquí encontré estas botitas CK vean que preciosas todo negro así que la verá todo por 50 dólares lo malo es que están en tamaño pequeño y también estas de aquí de enseguida que son Tommy Hill Figures vean el tacón que se cargan ya ni puedo hablar del tacón sononón estas son de 40 dólares vean nada más qué belleza de botas están preciosas y seguimos para este lado aquí miren los del Chinese Laundry también tacóncitos pero estos son tacónzones de atrás bien cuadrados por 23 dólares unas botitas en color guindo vean 21 dólares por estas y vean estas pelusas que están aquí arriba qué son estas son Jessica Simpson y son de 9 dólares hay algunas cositas nuevas en la sección de zapatos pero no veo así mucho ven estos estos están preciosos son US Polo en tamaño 6 y estos son de 20 dólares ahí se mira la etiqueta me encanta el color está bellísimo luego estos también están preciosos estos son Daisy Fuentes por 20 no 15 dólares 20 como ven ya se los iba a dar a 20 esos también estos son Anna Michelle y parece que dice que son de 17 dólares estoy mirando estos vean están llegando como de botita los Nautica en 25 dólares son un poquito diferentes estoy acostumbrada a mirar Nautica regular miren unos Yes con sus boquitas como llegaron la vez pasada por 26 dólares y aquí están estos son GBG es un tenis así por 20 30 dólares estos wow muy buen precio creo que a alguien le van a gustar estos los voy a poner en el carrito y mandar videos ahorita porque creo que si se los llevan igual estos como los han estado pidiendo mis amigas los Michael Kors de 70 dólares vean son como botita y van para el carrito verdad vean estos sketchers también están preciosos en tamaño 6 y medio y son solamente 35 dólares bien estos el otro día los miré y me encantaron vean son US Polo pero son como calientitos de la parte de adentro en tamaño 7 por solamente 20 dólares ¿a poco no están preciosos? están diferentes bueno mis amigas pues me encantaría hacerles el video más pero más largo pero la verdad me espera mi cita así que aquí se los dejo los miro hasta la próxima besitos a todos adiós